de regreso verdad en este vídeo otro vídeo más que tendremos en este día ahí el juego como se llama ese juego ahora ingrid este juego se llama pasando metiendo inflando la vejiga dentro del vaso y pasarla a otro lugar pero no importa si te haya botado el tiempo son 30 segundos y a ver quién lo pasa en los 30 caballos en menos tiempo y quién va a intentar primero el zurdo el zurdo cuéntale ahí zurdo adentro del vaso tienes que inflar la vejiga no meter las manos mírelo ahí ingrid si no lo sostiene con este cómo llama con la quijada ahí solo esta que se va a pasar ya 3,2,1 tiempo uno me quedó uno le quedó a ver y ahorita quién va el zurdo a ver cuántos vasos deja este anderson dejó uno yo todo lo puedo dejar yo este si siento que no vaya ahí ingrid cuéntale ahí o anderson no meter manos zurdo no meter manos zurdo no le hagas el chiste porque no y mire lo está llevando y apenita y infla la vejiga si vos va este si es shampoo infla la mapo no quiere ser fuerza no puede ser así fíjate que con el inmo infla la 4 3 2 ay señor ay uno también y empate bien porque tu bicho me ha ganado uno dejó y vos tenés que superarlos no dejar ni uno vos tenés que dejarlos todos yo creo que estas van a quedar ya 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 márquenle el tiempo 14 15 vea mía que impló la bomba ah bien ya lo tengo 4 4 10 9 8 7 6 5 4 3 y 2 tiempo ah lo superaste vos yo siempre yo siempre pensaste que no lo ibas a hacer ya le pusimos un vaso menos ajá entonces ahí verdad nuevamente lo van a pasar para para la mesa no 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 sí no no lo pasa no lo pasa ya lo pusieron nervioso no 8 7 6 5 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 6 7 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 10 9 10 10 10 10 5 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 15 14 20 ¿Qué te respondes? Esperate, esperate, esperate ¿Ya? ¡Uno! ¡Uno! ¡Cienco! ¡Droces! ¡Cuarenta seis! ¡Bien pocos! No, ya me sobraron cinco segundos. Cinco segundos. ¿Cómo te sentís ahí haberlo superado? No, pues yo siempre, yo siempre gano. En las dos oportunidades ganaste. Sí, en las dos. Y hoy con menos tiempo. Con menos tiempo. ¿Zurdo ahí qué le agarra a usted? No, es que cuando le iba a inflar se me sacó así. Anderson, ¿usted se puso nervioso? No, a mí me quedó nomás. Yo estoy sin inflar. Como que casi no le agarra el vaso, va. Bien, bien raro. Pero fíjate que antes le agarraba ahí. Sí, ¿por qué? Muy bien. Mira. Sí, creo que debajo le pegaba porque te vio a la orilla, ¿no? Bueno, ahí, ¿verdad? Los chicos, ahí Ingrid lo superó. El surdo, ¿verdad? En la primera oportunidad dejó un vaso y luego en la otra dejó dos vasos. Y Anderson también, ¿verdad? Siempre dejó un vaso. Ahí estamos. Ahí. ¿Qué le guste? Este video, ¿verdad? Ahí. Bueno, aquí, ¿verdad? El otro juego es de quién revienta la vejiga más rápido. Contando ahí, ¿verdad? Uno. Uno. Dos. Y tres. No dejarse, ¿verdad? Ahí revienta la vejiga. Esto se puso, pero picoso. Cuidado ahí, ¿verdad? No se vayan a lastimar. No se vayan a golpear. No. Surdo, te golpearon, pues. No, no. ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede la nariz, mía! ¡Este sí pegamos! ¡No me sé bien! ¡Puede larga que quema! No, hombre, solo a este... Caí, ¿verdad? Te dan cuidado, no se van a golpear la cara. Ya estuvo. Ahí la entiende. Bueno, aquí, ¿verdad? Aquí revienta la vejiga más rápido. ¿Quién será el ganador o la ganadora? ¡Anderson! ¿A quién se le reventó más rápido? A mí. Y luego al zurdo. No, ustedes no quedaban. ¿Y Anderson? Entonces Anderson había quedado, ¿verdad? Pero llegó Ingrid y la reventó. Es que nadie me iba a quedar acosando. ¿Anderson te golpearon? No. Y él andaba con el otro. Acá me meten los dedos. ¿Zurdos te golpearon? No, no me pasaron aquí. ¿Hasta Lucita viste? Sí, también. ¿Ingrid? ¿Te golpearon? Ahí meten los dedos. Para arriba. Se cansaron, ¿verdad? Sí. Pero un momentito que se puso emocionante. ¿Alguna vez habían jugado ese juego? Sí, con otro con nadie. Pero a veces habíamos jugado muy pésimos. No. Porque muchos, quizás, ¿verdad? Muchos. No, pero una más. Ah, allá. Una cancha. Así tal vez es mucho, ¿verdad? Tal vez no. Unos chimpines. Eso, ¿qué? Desde aquí iba uno así chucos. Y peor que con zapatos, ¿verdad? Sí. Y debo zapatos que no llevan muchos plavos abajo. Sí. Anderson, ¿cómo te pareció el juego este? Sí, pues. ¿Divertido? No he ganado, pero la hija... Sí. ¿La del vaso no ganaste, pero la vejiga sí, va? No, pues. ¿Zurdo, cómo se sintió usted? No, pues, estaba divertido, pero también no subí buena más nada, pues. Así la llevaba uno. Es que era el juego de la... Era el juego de la vejiga, no de boxear, va. Ingrid, ¿cómo se sintió usted ahí? No, pues, súper genial, vos. Ahí se ha divertido. Divertido. Bueno, aquí, ¿verdad? Nos despedimos de este video. Esperando ahí que les guste, ¿verdad? Y que comenten y que dejen ahí siempre sus likes. Bendiciones para todos.